qué tal mis amigos bienvenidos una vez más a un video de los ferros perros parientes en esta ocasión les voy a dar una idea o les voy a mostrar algo para toda la gente que es terrafera que quizás aún no sabe útil para sacar los clavos cuando terrafean porque mucha gente trabaja el terrafe con los trinches o los picos los que llaman y los clavos se van quedando en toda esta ocasión les voy a enseñar una idea como avanzar más en el jale en el terrafe para no andar batiendo cuando saquen los clavos parientes quizás uno ya lo saben algunos no pero de alguna manera si ya sabías este este truco o este tip no te olvides darle el like un comentario y comenta si ya sabías o si te va a ser útil más que nada es eso parientes acuérdense son ideas nada más que quizás otras personas ya lo saben y a lo mejor no lo saben pero si lo sabías no hay pedo ahí te voy a traer de nuevo miren más que nada para las grapas esto es lo que va a servirte para sacar grapas parientes miren agarren la graneadora y corten el martillo así rajadura al martillo y no van a batallar para nadie así que pues ahí te mostré el martillo es como el martillo trabaja y es fácil de usarlo así que pues ahí lo sabía 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 y lo sabía 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 lo sabía